Happy Birthday, Lori Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my life begin Open up your heart and let my life begin Open up your heart and let my love come in Oh darling, if you love me just like the way I do Please don't try to scare me, say you love me too Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estaría conmigo en la gloria. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estaría conmigo en la gloria. No te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los ruines señores. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. No te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. No te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. No te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Gracias.